23, pero por lo menos... ¿Para la hora de llegar? ¿Ya vamos a decir que está aquí? No, 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 no. La cabeza ahí es una vez que tenés. Ahí ya terminó el programa. ¿Cómo se lo va? ¿Cómo se lo va? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. No, no, sí, sí. Pero vamos a hacer... Vamos a dar un corte y conceder. Después de ahí se vemos que va. ¿Con ti, con favor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.